Esta noche se juega en Honduras el partido de ida entre el Real España y la Liga Deportiva Lajuelense. Se podría decir que son dos de los equipos más sólidos, dos de los equipos que han avanzado tranquilamente, han ganado en casa, han ganado de visita y han eliminado grandes equipos de este torneo, pero el mérito hay que dárselo al Real España. El Real España ha eliminado a dos equipos ticos que entre comillas diremos que es el fútbol grande de la región. A Real España no le interesa y venció nada más y nada menos que al campeón actual de Costa Rica. Lo dejó botado en el camino. Si estamos hablando de El Cartaginés y también pues eliminó a uno de los históricos también de Costa Rica, el Herediano. Sin embargo, hoy va a chocar contra uno de los equipos más sólidos de la región. Estamos hablando de la Liga Deportiva Lajuelense que ha ganado cómodamente sus partidos anteriores. Algo que hay que decirlo, también lo ha hecho Real España, por lo cual esperamos un partido de alta intensidad esta noche. Un partido realmente bien cuadrado por los técnicos y vamos a ver qué es lo que ocurre en el terreno de juego. Extra cancha, ya hay pues unos pequeños piquetes entre los técnicos. Podemos mencionar el de Héctor Vargas. ¿Qué es lo que ha dicho Héctor Vargas? Héctor Vargas ha recordado a Hernán Medford en estas instancias del torneo y lo dijo textualmente. Hernán Medford quería ganarnos. Es cuando vos haces boxeo. Es como cuando vos haces boxeo y te pegan una trompada en la cara y decís no me pasó nada. Todos queremos ganar este torneo y si no pregúntenle al Olimpia y al Motagua. Así que señores, Héctor va por este torneo, quiere llegar a la final. También Ramiro Roca ha dicho que llegar a la final es algo que pues espera lograr en estas instancias. Vencer a la Liga Deportiva a la Juelense no va a ser nada fácil. Recordemos que la Liga tiene como técnico a Fabián Coito. Un Fabián Coito que en Honduras no queremos. Un Fabián Coito que está haciendo bien las cosas con la Liga Deportiva. Y pues Héctor Vargas dice que va con todo. Que este torneo sí lo tienen que ganar. que las expectativas son las mejores. Y que ha recuperado futbolistas para esta instancia. Así que él dice que este torneo todo es diferente y que les ha tocado bailar con la Máfea. Pero que la han bailado y le han dado sus vueltecitas. Hoy le toca contra la Liga Deportiva a la Juelense. Y pues hay que ver qué es lo que sucede en el terreno de juego fuera de la cancha. Pues Héctor Vargas dice que va a seguir bailando con la Máfea. Y la va a dejar con los pies dolientes de tantas vueltas que les va a dar. Así que vamos a ver qué ocurre con la Liga Deportiva a la Juelense. Vamos a ver qué ocurre con el Real España. Héctor Vargas puede consagrarse como uno de los técnicos más, se podría decir, más preparados de la zona. El Real España busca incrementar, podríamos decir, su nombre a nivel internacional y llegar a la final de la Liga con Kakáv es un paso grande para lograr esto. Y como siempre suscríbanse a este su canal Opiniones con Corea que les tiene lo último en fútbol centroamericano.